Iniciamos esta entrega con el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, compuesta por 16 jueces, que es a quien corresponde conocer el juicio de fondo en el caso contra los seis imputados de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, a los cuales el juez Francisco Ortega Polanco dictó auto de apertura a juicio. Tenemos los detalles con Rafael Lara. El abogado Carlos Alcedo asegura que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia tiene un plazo que oscila entre 15 y 45 días para fijar la primera audiencia del juicio de fondo. En el plazo de los cinco días siguientes, al recibir las notificaciones, los imputados, Ministerio Público, sobre todo los imputados, en este caso particular, deberán ejercer las excepciones, incidentes y recusaciones que tengan en su haber. Los imputados que deberán ir a la segunda fase del caso de Odebrecht son Andrés Bautista, Tommy Galán, Roberto Rodríguez, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón. Todos ellos tienen derecho a recurrir el auto de apertura a juicio si entienden que hubo violación a sus derechos fundamentales y constitucionales. Todos los imputados están habilitados para el ejercicio de recursos de apelación contra la decisión del juez Ortega. Salcedo recordó que si el senador Tommy Galán renuncia a su inmunidad parlamentaria, el caso iría a jurisdicción ordinaria, donde si es condenado tendría derecho a la apelación y al recurso de casación en la Suprema Corte de Justicia. El expresidente del Senado, Jesús Vázquez Martínez, fue el único de los siete imputados que obtuvo un no al lugar, ya que el Ministerio Público alegadamente no presentó pruebas suficientes para sostener la acusación. Y nosotros como sujetos respetuosos de los canales institucionales, pues desde luego que no tenemos otra opinión más que entender que se han aplicado correctamente las normas jurídicas aplicables a este caso. El abogado Jorge López Hilario no establece el tiempo que podría durar el juicio de fondo, pero prevé que las jornadas serán largas e intensas por la cantidad de pruebas que tiene el caso Rafael Lara, CDN.